No hay que ir para atrás ni para darse impulso. La OC nos regala una frase motivadora que aconseja seguir siempre nuestro camino a pesar de las adversidades y los problemas que enfrentamos en la vida. No hay caminos para la paz, la paz es el camino. Mahatma Gandhi nos dejó para la historia de la humanidad esta preciosa frase sobre la paz. Haz el amor y no la guerra. El tuvo una mentalidad pacificadora. Lo peor que hacen los malos es obligarnos a dudar de los buenos. Jacinto Benavente nos regala esta frase donde nos dice que siempre es mejor ser honrado aunque a veces podamos creer lo contrario. Las guerras seguirán mientras el color de la piel siga siendo más importante que el de los ojos. Esta frase de Bob Marley donde nos cuenta que el racismo y los prejuicios han sido la causa de muchas guerras. Aprende a vivir y sabrás morir bien. Confucio nos dice que la vida hay que disfrutarla en cada momento y no estar muerto en vida. Cada día sabemos más y entendemos menos. Albert Einstein nos dice en esta frase que no importa que cada vez haya más conocimiento si no lo sabemos aplicar. El mundo no está en peligro por las malas personas sino por aquellas que permiten la maldad. Albert Einstein otra vez nos dice que siempre habrá gente mala pero no podemos dejar que triunfen. La medida del amor es amar sin medida. San Agustín nos regala una frase romántica que significa que debemos amar con todo. No hay nada que un hombre no sea capaz de hacer cuando una mujer le mira. El aventurero Casanova nos dice que el amor de un hombre por una mujer es capaz de mover el mundo. Dar el ejemplo no es la principal manera de influir sobre los demás, es la única manera. Albert Einstein nos ejemplifica que a la hora de educar es necesario que nosotros mismos seamos coherentes con lo que pretendemos enseñar. El dinero no puede comprar la vida. Bob Marley dijo que por más que lo creamos, el dinero ni da la felicidad ni nos hace inmortales. Si es bueno vivir, todavía es mejor soñar y lo mejor de todo, despertar. El poeta Antonio Machado nos da una frase poética sobre vivir lo que nos hace felices. La mayor declaración de amor es la que no se hace, el hombre que siente mucho, habla poco. Esta es una hermosa reflexión de Platón sobre el amor. Si das pescado a un hombre hambriento, lo nutres durante una jornada. Si le enseñas a pescar, le nutrirás toda su vida. Lao Tse sin duda nos da una gran enseñanza para la vida. Vale más actuar exponiéndose a arrepentirse de ello, que arrepentirse de no haber hecho nada. Giovanni Boccaccio nos dice en esta frase que de lo único que podemos arrepentirnos es de no haber hecho algo que deseábamos hacer. Ningún hombre es lo bastante bueno para gobernar a otros sin su consentimiento. Abraham Lincoln nos regala una referencia a la importancia de la democracia. Todo lo que se come sin necesidad se roba al estómago de los pobres. Mahatma Gandhi, este célebre personaje, siempre tuvo en mente mejorar el mundo. Vivir sola es como estar en una fiesta donde nadie te hace caso. Una frase famosa de Marilyn Monroe, con cierto toque de ironía. El cuerpo humano es el carruaje, el yo, el hombre que lo conduce, el pensamiento son las riendas y los sentimientos, los caballos. Esto es un símil de Platón sobre el hombre y un carruaje de caballos. Estar preparado es importante, saber esperarlo es aún más, pero aprovechar el momento adecuado es la clave de la vida. Arthur Snitchler nos dice en esta frase que la paciencia es una de las mejores virtudes de los seres humanos. No estoy tan enamorado de mis propias opiniones que ignore lo que los demás puedan pensar acerca de ellas. Esta es una gran cita de Copérnico sobre cómo nos importan las opiniones de los demás. La más estricta justicia no creo que sea siempre la mejor política. Abraham Lincoln nos dice que en el término medio es donde se encuentra la mejor virtud. El sabio no dice nunca todo lo que piensa, pero siempre piensa todo lo que dice. Aristóteles nos dice que con los años, uno aprende cómo debe comportarse con los demás. Hay dos cosas que son infinitas, el universo y la estupidez humana, de la primera no estoy muy seguro. Albert Einstein utiliza una irónica frase para decirnos que la estupidez humana no tiene límites. El nacimiento y la muerte no son dos estados distintos, sino dos aspectos del mismo estado. Mahatma Gandhi nos cuenta su gran reflexión. Lo que importa verdaderamente en la vida no son los objetivos que nos marcamos, sino los caminos que seguimos para lograrlo. Peter Bam nos dice que de nada sirve marcarse objetivos si luego tiramos la toalla a mitad de camino. El mundo es bello, pero tiene un defecto llamado hombre. Friedrich Nietzsche nos hace reflexionar con esta frase donde nos dice que el hombre puede ser el peor enemigo del hombre. La pereza viaja tan despacio, que la pobreza no tarda en alcanzarla. Benjamin Franklin nos dice que ser perezoso, es un gran defecto del ser humano. Una velada en que todos los presentes estén absolutamente de acuerdo, es una velada perdida. Albert Einstein nos dice que la riqueza está en el debate, no en opinar todos lo mismo. Pienso, luego existo. Sin lugar a dudas, la frase más famosa de René Descartes. Lo que no te mata, te hace más fuerte. Friedrich Nietzsche nos dice que de los errores se aprende y por tanto, podemos mejorar con ellos. No abras los labios si no estás seguro de que lo que vas a decir es más hermoso que el silencio. Este es un proverbio árabe que nos muestra que hay palabras que pueden herir a otras personas. En esos casos, es mejor no hablar. De todos los animales de la creación, el hombre es el único que bebe sin tener sed, come sin tener hambre y habla sin tener nada que decir. Una gran verdad en estas palabras de su autor John Steinbeck. La esperanza es un estimulante vital, muy superior a la suerte. Friedrich Nietzsche nos regala una frase similar a la también famosa cita, la esperanza es lo último que se pierde. Un hermano puede no ser un amigo, pero un amigo será siempre un hermano. Benjamin Franklin nos dice en esta frase que la amistad es una de las cosas más bonitas que podemos vivir, pues los amigos no vienen de serie, sino que se eligen. Solo puede ser feliz siempre el que sepa ser feliz con todo. Confucio nos dice que las expectativas irracionales y el no valorar lo que uno tiene hace a las personas tremendamente infelices. Ninguna persona merece tus lágrimas y quien se las merezca no te hará llorar. El escritor Gabriel García Márquez nos dice que cuando alguien nos hace llorar continuamente, entonces estamos en un amor tóxico. De humanos es errar y de necios permanecer en el error. Marco Tulio Cicerón nos dice que los errores son parte de la vida, hay que aprender de ellos. Algunas personas son tan falsas que ya no distinguen que lo que piensan es justamente lo contrario de lo que dicen. Sabias palabras de Marcela y Me que hacen referencia a los mentirosos compulsivos. La verdadera sabiduría está en reconocer la propia ignorancia. Sócrates no da a conocer que nuestros límites nos hace sabios e inteligentes. La peor experiencia es la mejor maestra. Cobo nos dice que es en las peores situaciones cuando más crecemos. La educación es el pasaporte hacia el futuro. El mañana pertenece a aquellos que se preparan para él en el día de hoy. Malcolm X nos dice en esta frase que la educación es sumamente importante en nuestro desarrollo. Los amigos se convierten con frecuencia en ladrones de nuestro tiempo. Platón también era irónico, como puede apreciarse en esta frase. No permitas que ningún ser humano te haga caer tan bajo como para odiarle. Martin Luther King nos regala una de sus enseñanzas más conocidas. El pesimista se queja del viento, el optimista espera que cambie, el realista ajusta las velas. William George Ward nos dice que el pesimismo nos inmoviliza y no nos deja avanzar. Un amigo de todos es un amigo de nadie. De Aristóteles aprendemos que los buenos amigos pueden contarse con las palmas de las manos. Hace falta toda una vida para aprender a vivir. Séneca nos dice que las personas estamos en continuo crecimiento todo el tiempo. Nunca se sabe lo suficiente. No pain, no game. Una cita de Benjamín Franklin que se utiliza en el circuito del fitness y que se refiere a, sin dolor no hay resultados. Para trabajar basta estar convencido de una cosa, que trabajar es menos aburrido que divertirse. Charles Baudelaire nos dice que el trabajo, a pesar de que siempre apetezca hacerlo, es bueno para nuestra salud mental.